Hola a todos, soy DifferbMisanin2013, en esta ocasión vengo con un creepypasta demasiado raro sobre Jimmy Tuoshores. No, no debía pasar de nuevo, no después de aquello de la otra vez, no sé cómo voy a aguantar esto, es más fuerte que yo, aún así les contaré y luego. No sé, tal vez necesite ayuda psiquiátrica y psicológica. Tardamos en recuperarnos aquellos que vimos el episodio maldito de Jimmy Tuoshores, soñaba todas las noches con aquellos personajes de caricaturas, siendo descuartizados y desmembrados y además follados. Lo cierto es que luego esas imágenes de mierda se borraron de mi puta mente, y tenía el recuerdo de aquel episodio como una pesadilla lejana y además es tan subnormal como la verga de mi abuela. Hace un par de días, Tom y Jerry, y yo estábamos con los personajes principales Jimmy, Daisy y Sammy pero el hoy se no está ahí, y no solo nosotros, sino con nuevos internos llamado Remy y Stimpy, esperando la llegada del episodio nuevo de Jimmy Tuoshores para corregir el sonido y esas cosas, éramos casi todos los que estuvimos aquella vez, presenciando aquel terrible episodio. Excepto por uno o dos, que renunciaron y se fueron a Gringolandia y jamás supimos de ellos otra vez. El episodio llegó y leí el título, se llamaba Eloise Schmeloise 666, lo que no noté pero notaría después, es que esa etiqueta estaba superpuesta sobre otra, pero me cagué de risa al leer esta etiqueta. Preparé los equipos y coloqué el CD, y cuando estábamos todos alrededor de la pantalla puse Play. El episodio comenzó con la introducción de la segunda temporada, pero que jugó a gran velocidad y se detuvo en la tarjeta de título, cuando se veía el dibujo de inicio para el nombre del episodio, la música se tocaba al revés, el nombre era Phineas en Ferb y Sede y la foto era de Phineas y Ferb destruyendo Miseriville, nosotros supimos que ese episodio será un crossover. El episodio comenzaba como cualquier otro, Jimmy y Bessie estaban haciendo locuras, mientras viene Lucius leyendo un libro, era extraño, pero igual seguimos viendo, mientras cuando Jimmy se ríe Lucius se encabrona y dice cállense malditos cabrones, la toma cambia a la calle y se ven a los personajes de la famosa serie Phineas y Ferb, aquí están Phineas, Ferb, Candace e Isabela, Phineas dice esto es una hermosa ciudad y Candace dice tonto no quiero estar aquí, mientras viene Eloise en la escena y se fue a ver a Jimmy. Lucius se encabrona otra vez, y después se cae a un puente, Lucius se murió y estaba con un charco de sangre, mientras aparece en escena Schmeloise, pero no parece haber importancia en ella, y no se supone que se murió por Eloise, y ella busca a Jimmy para darle la venganza. Jimmy se sentó junto a Eloise y empieza a tener relaciones con ella, mientras aparece Schmeloise y aquí donde todo se puso raro. Ella está cubierto de sangre, y además estaba hecha de chatarra, mientras Jimmy y Eloise la vieron, mientras Bessie le pegó a Schmeloise y comienza una pelea, además la imagen de fondo es la imagen de Calamardo con ojos hiperrealista del suicidio de Calamardo. Yo y mi grupo estábamos impresionados, pero somos tan pendejos que nos hicimos la idea de que los personajes de Finias y Ferb estaban siendo controlados por demonios. Mientras aparece Candas pero algo ocurrió a esa puta, tenía ojos hiperrealistas y el ojo tenía un sacudo, tenía sangre donde sale de la oreja, mientras empieza a matar a Bessie con un cuchillo, la toma cambia a un videotape donde Finias e Isabela empieza a tener relaciones sexuales, se demuestra a Isabela chupando la verga de Finias y Finias dice me está excitando Isabela, la toma cambia de nuevo a la pelea, ahora la imagen de fondo se cambia al último episodio de Candle Kobe, Eloise saca un martillo y empieza a destruir a Schmeloise, pedazo por pedazo, mientras Candas empieza a llamar refuerzos, el árbol se cae y está Ferb frente del árbol caído, pero algo le pasa a él, Ferb tiene verga. Eloise hace un bufido de león, Ferb sale corriendo y lo atropellaron con un carro, se corta la animación y aparece una imagen demasiado rápido, era la imagen del episodio pirata de Bob Esponja, me refiero cuando Bob tenía ojos hiperrealistas y no tenía boca, la toma cambia al videotape, ahora Finias está lamiendo la vagina de Isabela tan solo 15 segundos, regresa la escena de la pelea, ahora la imagen de fondo se parece a del cadáver de Bob el episodio perdido de los Simpsons de Alvark. Schmeloise saca un cuchillo y salta hacia Jimmy y empieza a cuchillar violentamente a Jimmy, Eloise grita diciendo ¿Por qué lo haces perra? ¿Por qué? La toma cambia a Finias e Isabela otra vez, ahora Finias estaba dando sexo vaginal a Isabella en uno minuto, estábamos tan chocheados que no podíamos mover un dedo, la toma cambia otra vez a la pelea, la imagen de fondo era la mamá de Carlitos de Rugrats, Eloise se puso pendeja, mientras una voz siniestra dijo hazlo mientras Eloise sostiene una bomba, lo lanza y todos fueron destruidos excepto Eloise, Eloise empieza a mirar a la cámara y dijo cosas pendejas en dos minutos, y un interno desconocido cuando lo escuchó se suicidó, entonces Eloise apareció en nuestra habitación y le preguntó ¿Por qué están viendo Finias en Fervisere? Ren dice ¿Por qué esto es increíble? Eloise dice ¿Pensé que no les gustó? El episodio termina con los últimos 7 segundos de suicide mouse.avi. Entonces Eloise llamó a los creadores de la serie y le preguntó sobre el episodio, el co-creador dijo que era una broma. Ahora que tienen algo sucede y nos podemos probar nada al respecto más allá de la evidencia anecdótica, le mostramos la cinta a la policía y dijeron que buscarían al culpable del episodio, yo por mi parte, espero que inyectándome esta sustancia se me olviden todos esos recuerdos.